Para que los jóvenes tengan oportunidades reales de empleo, necesitamos la Ley del Empleo Joven. Esta ley permitirá abrir nuevos empleos para que los jóvenes puedan insertarse en la vida laboral y así puedan estudiar y trabajar en horarios flexibles. Permítame trabajar para usted. Vota José Mario Mirasol. Juventud, Compromiso y Trabajo.